Desde el Instituto Solorense de Cultura reiteramos el compromiso de seguir con el esfuerzo que conserve lo valioso de los desiertos, pero también de dar nuevos pasos para continuar abriendo brechas siempre en equipo y de la mano de la comunidad artística. Desde el Instituto Solorense de Cultura reiteramos el compromiso de seguir con el esfuerzo que conserve lo valioso de los desiertos, pero también de dar nuevos pasos para continuar abriendo brechas siempre en equipo y de la mano de la comunidad artística. Gracias. 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 Gracias.